A ver, ¿a quién le toca? A Fernanda. Yo, pero en Club Pingüeyo. A ver, tú, ¿crap? Ya, yo nunca nunca he tenido un juguete sexual, lo que sea. Es en Avatar, Settings, y lo que pasa a Performance. Tú, ¿qué queda? Estoy escuchando. Sacaba un culo, ¿no? En mi defensa, era por un reto, era por un reto. Compré una muñeca inflable, pero por un reto. La muñeca system, compraste la muñeca system. Era un reto que me tocó comprar.